Dicen que afuera van a explotar los espasmos de un lugar Y espero no sea tarde para darnos cuenta que el paso arde Se me perdió el santo y la virgencita de la Guadalupe Se me perdió el santo y la virgencita y la santa muerte Se me perdió el santo y la virgencita de la Guadalupe Se me perdió el santo y la virgencita y la santa muerte Soy el guaya pro los caminos 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 Voy por tumbé con la frente en alto, llevo conmigo al señor de los milagros, al señor de los milagros. Voy por tumbé, voy por tumbé, voy por tumbé, voy por tumbé. 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 Voy por tumbé.